Alrededor de la próstata hay muchos mitos que giran sobre la masculinidad, mismos que generan miedos innecesarios, falsas creencias e ignorancia en torno a su salud. Las enfermedades de la próstata pueden afectar a hombres jóvenes, pero son mucho más frecuentes en adultos maduros y mayores. Pero, frente a los mitos, ni jóvenes ni mayores van a la revisión médica. La próstata es una glándula muy importante del sistema reproductor masculino y desempeña un papel destacado durante la actividad sexual. Ella es la encargada de producir el líquido seminal en el que viajarán los espermatozoides durante la eyaculación. Es curioso, pero durante décadas las enfermedades de la próstata eran un tema tabú, precisamente porque se pensaba que afectaban en forma negativa la masculinidad de su portador. Ahora el tema está menos satanizado y gracias a los avances de la cirugía y los tratamientos, las enfermedades de la próstata pueden detectarse a tiempo y, en la gran mayoría de los casos, curarse. Claro, siempre y cuando el paciente tenga responsabilidad sobre lo que pasa en su cuerpo. El tacto rectal, indispensable para conocer el estado en que se encuentra la próstata, es el mayor tabú. Muchos hombres lo viven como una violación. Otros, entre broma y broma, sugieren que podrían cambiar hasta de orientación sexual. Lo cierto es que un tacto rectal profesionalmente practicado da un primer diagnóstico del estado de salud de la próstata. El crecimiento de la próstata, que se conoce como hiperplasia prostática benigna, es un padecimiento frecuente y de resultados favorables si se identifica a tiempo. El crecimiento de la próstata no es normal, pero esto no significa que sea maligno. Como la próstata rodea una parte de la uretra, su crecimiento puede reducir la fuerza y el volumen del chorro de la orina. Puede incrementarse el número de veces de sentir la necesidad de orinar durante el día o la noche o padecer un goteo constante. Ante cualquiera de estos síntomas, es obligada la visita al médico, al urológo de preferencia. El crecimiento de la próstata también puede ser el síntoma de otro padecimiento, prostatitis. La prostatitis es la inflamación que produce algún microorganismo y que causa muchas molestias al orinar frecuentemente con dolor e incluso puede producir eyaculaciones dolorosas, sanguinolentas y hasta prematuras. La próstata es una parte muy importante del cuerpo masculino que debe ser revisada por un profesional para prevenir el cáncer. Los factores de riesgo son la edad, la raza, los antecedentes familiares y la obesidad. Los hombres también deben hacerse responsables de su cuerpo y cuidarse en todas las etapas de su vida.